Todo lo que se han enamorado, se han oficiado con sus canciones. Y lo que no se han enamorado, han votado marido y mujer con sus canciones. Así que, sube un chico. Gracias por estar aquí en este maravilloso evento. Señores, lo prometido es deuda. Como le acabo de decir, este artista nació en la isla del Encanto, Puerto Rico. Los dominicanos y todos los latinos la han apoyado por mucho tiempo. Se han enamorado con sus canciones. Se han enchulado con sus canciones. Han llorado con sus canciones. Fuerte el aplauso, directamente, de Puerto Rico. ¡Sophie! 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 ¡Gracias!